Hola, buenas tardes, espero que estén disfrutando de esta tarde excepcional que hay en todo el país, particularmente aquí en el sur con 30 grados como vemos en pantalla, un fin de semana que también pinta bastante bien, aunque el pronóstico para el norte del país para hoy indicaba que podía haber lluvia y tormentas, vamos a ver cómo evoluciona, pero si anda por acá no más, no se haga problema porque el Instituto Uruguayo de Meteorología habla de una jornada, bueno hoy con esa máxima de 30 grados, con silo algo nuboso a nuboso, mañana se espera una máxima de 25 y el domingo de 28 con periodos de nuboso, lo que también se espera, como veíamos, era que hubiera algún pronunciamiento de la justicia en las próximas horas, con relación a los detenidos, a las personas que están siendo indagadas, por la violencia del pasado domingo en el estadio, también por las extorsiones de barras a dirigentes o futbolistas o presuntas extorsiones, todavía no sabemos cómo va a fallar el juez Néstor Valetti, tampoco cuál va a ser el pedido del fiscal Gilberto Rodríguez, se habla de aprietes a jugadores y directivos, sobre esto ya estuvieron declarando ambas partes, para la entrega de entradas gratuitas, a lo que en principio se habrían negado los jugadores, también los dirigentes, algunas donaciones, esto entre comillas, para la compra de fuegos artificiales, aportes para que griten su nombre, durante los partidos, todo un sistema, una estructura que obviamente requería que cada una de las partes pusiera lo suyo, los jugadores dinero, los dirigentes entradas, los hinchas, bueno, obviamente, que vivan los nombres o vaya a saber qué otro tipo de negocios que estaban haciendo, mejor dicho, cada vez vamos sabiendo un poco más, la justicia está avanzando, la policía hizo una investigación de carácter reservado, discreto, infiltrando agentes, también registrando algunas de esas conversaciones, incluso a nivel telefónico, lo cual ha permitido avanzar a la justicia en la investigación de estos hechos, que no es que empezaron el domingo pasado, más bien que llevan mucho tiempo, pero que ahora se ha podido llevar adelante la debida investigación, porque hay elementos como para proceder por parte de la justicia, recuerden que también hay una dimensión política en todo esto, el presidente se ha mostrado muy preocupado desde el propio domingo con lo que pasa, hizo una serie de comentarios, dijo que una vez que regrese a Montevideo, se va a ocupar personalmente, conjuntamente con los jerarcas del Ministerio del Interior de este tema, que además se viene trabajando a nivel legislativo para dotar a la justicia de nuevos elementos, por ejemplo, no es delito regalarle entradas a los hinchas, no lo es hoy, al menos esto puede ser legislado en la medida que esos hinchas luego participen de hechos violentos. Vamos a tener, a ver si podemos tener un contacto con Nano Foley más adelante, pero le decíamos también que los trabajadores de los supermercados no encuentran solución a su reclamo, no se ponen de acuerdo con respecto a lo que plantea la patronal, y van a volver a tomar algunas medidas de lucha, continúan reclamando los 20.000 pesos de salario. Está Raúl Ferrando, que es el Secretario de Derechos Humanos de Fuesi, la federación que agrupa a los trabajadores de empleado, comercio y servicios, y también a los de los supermercados. ¿Cómo anda Ferrando? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te vas a tener? Muy bien, bueno, ¿cuál es la situación ahora? Se cerraron las negociaciones, no hubo acuerdo, y los trabajadores van a tomar nuevas medidas de lucha. Sí, ayer, después de un largo día de reunión con varios cuartos intermedios, no se avanzó, los compañeros decidieron de nuevo, hoy ya en Maldonado están trabando algunos supermercados, en varios lugares del país también se están trabando, y bueno, la idea es tratar de que se acerque esos 20.000 pesos lo más temprano posible. Lo que ahora vieron las empresas es que se iría recién al 2017, a mediados del 2017. ¿A mediados del 2017 se contemplaría ese nivel salarial? Y no para todas las franjas, sería para las franjas más bajas, y bueno, la propuesta, hubo un corrimiento de las cosas, pero todavía no, no satisface a los trabajadores, que entendemos que es el mes de zafra este que se comienza, que las empresas han hecho una economía buena, ellos se basan en que no han tenido crecimiento, pero no han tenido crecimiento debido a todo lo que han invertido en elementos suntuosos que pusieron a la venta. Ahora, lo que es alimento, lo que es limpieza, lo que es producto natural de un supermercado, en eso han mejorado las ventas. Muy bien. Fernando, ¿es considerado un sector dinámico este, el del supermercado? Para nosotros, para FUECE, nosotros entendemos que es un sector dinámico. Lo que pasa es que los empresarios traen los números basados en esto, en todo lo que han invertido, en todo lo que han ampliado, y en todo lo que han puesto de nuevo sistema a la venta. No olvidemos que el supermercado Achean, hasta camionetas vendieron en un momento, botes, elementos suntuosos que, claro, eso no se compra todos los días. Y, bueno, eso es inversión. También veamos las inversiones que han tenido y el crecimiento que han tenido en cantidad de sucursales o en compra de cadenas entre ellos mismos. Claro. ¿Cómo ha evolucionado la masa laboral? Es decir, los puestos de trabajo. ¿Ha habido incrementos? ¿Se han reducido? En algunos casos, en los que es grande superficie, se ha mantenido. Lo otro que pensamos que podía tener una ampliación de la fuente de trabajo, era el supermercado de cercanía. Pero ahí también se encargaron de generar un sistema de trabajo que separa a los sindicatos, tiene compañeros con multitareas, que eso también lo queremos discutir. No puede ser que nosotros le pedimos categorías que después, con una nueva inventiva que tienen los empresarios de estos supermercados de cercanía, tiren abajo todo el trabajo que se había hecho con respecto a categorías y decisiones de tareas. ¿Hoy tenemos movilizaciones en Piriápolis, concretamente? Hay en Piriápolis. En Piriápolis se abría el supermercado de votos, que es el que se abre en verano, que tenía un cartel que decía, el 2 abrimos, bueno. El 2 abrieron y el 2 está trancado. ¿Y cómo sigue? Esperemos que, no sé, el Ministerio de Trabajo está haciendo su trabajo, valga la redundancia, en buscar una cercanía lo más posible de acercar esos 20.000 pesos a los trabajadores para que tengan un salario digno lo antes posible. ¿Van a continuar durante este fin de semana? La idea es, si no hay un acercamiento de esto último que dijimos, los trabajadores en coordinadora, la coordinadora de supermercados y la coordinadora de conflictos que tienen, los compañeros decidirán las medidas a tomar, pero en principio podemos decir que va a haber trancaso en los supermercados. ¿Y entramos en la cuenta regresiva de las compras de Nochebuena? ¿Tienen previsto...? Entramos en la cuenta regresiva de todo. De todo, sí, claro. De los salarios y de las compras de Nochebuena. Nosotros en algún momento hubo una cadena, bueno, volvemos a hacer esa cadena que los compañeros y los trabajadores concienticemos, no, volvamos al almacén de barrio, volvamos a ver cómo podemos hacerles sentir a las grandes superficies que tienen que repartir la torta mejor. ¿Pero ahí han pensado en algunas movilizaciones si no hay cambios en lo que ofrece la patronal? Sí, sí, te repito, la idea de los trabajadores es, bueno, ver las últimas propuestas que quedarán por ser esta semana y algo de la semana que viene, no creo que se dure mucho más la negociación por parte del Ministerio de Trabajo, porque en algún momento hay que cerrarlo con su salario, pero de no cerrarlo, los compañeros evaluarán si firman, si votan o no votan y si están dispuestos a ir a seguir la lucha por las reivindicaciones juntas que están haciendo. Está claro. Raúl Ferrando, gracias por estos dos minutos, que tenga buena tarde. A ustedes. Que se llegue a un acuerdo, por supuesto. Gracias. Gracias. María Inés, ¿cómo estás? Bien, me toca a mí saludar, incorporarme en este tiempo, unos minutos más tarde, pero tiempo aún para darle la bienvenida a nuestro compañero Nano Foley, que ustedes saben se encuentra trabajando en la puerta de los juzgados penales, el juzgado de décimo catorce, donde están entendiendo en el día de hoy el interrogatorio de las personas que aparentemente estarían con alguna información valiosa en torno a la investigación de extorsiones de barras a jerarcas y futbolistas aurinegros. Nano, muy buenas tardes. Es espectacular la introducción que usted hace, recién llegada, realmente es llamativo, es digno de una mención. Bueno, ojalá haya información valiosa, ojalá la haya, y todos suponemos y todo hace pensar que sí la hay, porque hay un trabajo de la Dirección Nacional de Inteligencia de entre tres y cuatro meses de escuchas telefónicas, hay quienes hablan, no lo podemos confirmar, porque obviamente es un trabajo de inteligencia policial, de que hubo cuatro policías infiltrados en la hinchada de Peñarol, a los efectos de capturar diálogos, de ver cómo era el movimiento, de ver con quién se hablaba, quién dirigía, quién tomaba las decisiones, qué sucedía allí en ese mundo de difícil ingreso para la policía. O sea, todo indica que hay elementos para comprobar algunas cosas para el juez Baletti y el fiscal Gilberto Rodríguez, que son los que están entendiendo en este caso. Ahora, ¿qué es el auda? ¿Por dónde viene la cosa? Bueno, esa es una especulación que desde ayer estamos haciendo los periodistas en base a, como yo decía anoche, a lo que permea hacia afuera del juzgado a los periodistas. Hay un delito madre aquí que de comprobarse, ya es un delito grave, que es Asociación para Delinquir. O sea, si se comprueba que más de tres personas trabajaban juntas o acordaban la realización de X o Y delito en el marco de esta hinchada de Peñarol, se configuraría la asociación para delinquir. Después está lo que tú mencionabas, la extorsión. Extorsión a jugadores, a dirigentes, con el fin de obtener o dinero, o entradas, o fuegos artificiales, o lo que fuere. Ayer declararon acá dos jugadores y el gerente deportivo de Peñarol. En alguna medida se buscaba dirimir si lo que estaba en las redes sociales o lo que había trascendido de que un auto prácticamente derrapó delante del ómnibus en los aromos, del ómnibus de los jugadores, y hubo una forma de increpar allí reclamando o entradas o fuegos artificiales si había sido así o no. Auchahín decía que no, que había sido en muy buenos términos. No sabemos si eso fue lo que declararon arriba, porque nos hemos cansado de decirlo. Lo que cuenta acá es lo que está en el expediente, lo que declaran afuera, no lo que declaran acá antes de que el juez laude. Hay nueve detenidos hasta ahora, es la información que tenemos, dos de ellos traídos de un centro de reclusión, que estaban en la cárcel por otros motivos. Y otra de las cosas que se busca también, si bien ya se habló de que narcotráfico no es el titular del delito, sería microtráfico. Obviamente es el menudeo allí en la tribuna. ¿Ese bien significa que me tengo que ir o sigo? No, no, ese bien significa que vamos incorporando información y esas personas que estaban privadas de libertad, pero que fueron llevadas hoy a declarar, quiere decir que aún desde dentro del sistema carcelario tenían contacto con el exterior en esta operación que se está investigando. Bueno, sí, porque esto va para atrás. Yo hoy de mañana trataba de explicar un poco, a ver, capaz que viene bien decirlo de nuevo, acá hay como tres instancias. Sí. La primera de todas ellas tuvo que ver con la suspensión del partido clásico y los incidentes ocurridos fuera del estadio y los incidentes ocurridos dentro del estadio. Un juez tenía lo de adentro, otro juez tenía lo de afuera. Los de afuera que eran todos libres, no hubo nadie que los reconociera, nadie que aportara pruebas o elementos o filmaciones, que permitiera inculparlos en algo. El de adentro procesó, ya sabemos, por receptación, con prisión, unos cuantos. Esto empezó después, está en otro juez, ya no están ni Iribarren ni Rieiro. Ahora está Baletti con el juez Gilberto Rodríguez, con esta tercera pata, que sí es una investigación que viene de tres o cuatro meses hacia atrás y que alude a un campo un poco más amplio que lo que sucedió en el estadio. Esto abarcaría los eventuales elementos delictivos o delitos que se pudieran haber cometido en estos cuatro meses y que pudieran atarse inclusive hacia atrás. Por eso están convocados estos dos reclusos que están allí en la cárcel pagando otro delito que no tiene nada que ver con esta instancia. Sí, eso te lo, te escucho. No, a propósito de esto último que decías, que no tienen nada que ver los delitos que están pagando con esto, ¿de dónde salió eso que lo que ocurre en la tribuna a Amsterdam es menudeo? Cuando son cientos de consumidores de sustancias psicoactivas ilegales que van a comprar y algunas decenas que van a vender. Si eso es menudeo, socorro, no sé qué será, venta al mayoreo. Bueno, no sé, por eso yo te decía hoy que es lo que permea hacia afuera. No tenemos elementos, si yo tuviera la figura delictivo, el auto de procesamiento te diría, es menudeo por tal cosa. Lo que va permeando hacia afuera es que la figura más que el narcotráfico que alude a cantidades gigantescas en determinado lugar, alude más bien al pasaje o al intercambio entre, obviamente, un grupo que habrá que determinar el número. Pero parece ser una figura más asimilable al microtráfico que otra cosa. Los delitos en cuestión son extorsión y hay uno que me falta, no me quiero olvidar, que son las amenazas. Y también, obviamente, incurriría en lo que se llama violencia privada. Son todos los delitos que posiblemente encuadren en esta circunstancia. Amenazas de muerte o amenazas en relación con la extorsión, el microtráfico y la asociación para delinquir. Esos son los elementos por donde pasaría esta investigación que pretende probar que estas 9 personas han incurrido en alguno de estos cuadros que permitirían identificar un delito para tipificar. Así que, bueno, estamos igual a la expectativa. Toda la información que tenemos indica que sobre hoy, sobre las 5 o 6 de la tarde, habría un pronunciamiento fiscal. ¿Eso qué significa? Un pedido fiscal para que el juez laude. Después del pedido fiscal hay que hacer una vista a las defensas y obviamente lo tiene que ver el juez. El trámite continúa, simplemente es un pedido fiscal. Pero de un pedido fiscal, generalmente el juez acepta. Así que teniendo entre 5 y 6 de la tarde un pedido fiscal, podremos saber por dónde viene la petición de quien investiga, que es la fiscalía, en este caso de los 9 referentes de la barra o de la barra brava, como se la conoce para que todo el mundo lo entienda, de la barra brava de Peñarol en base a investigación de la dirección de la seguridad de inteligencia de 3 o 4 meses para atrás. Escucho preguntas si quieren preguntar algo más. Sí, yo quería saber si estas personas que están siendo interrogadas en el día de hoy, que están declarando ante el señor juez, concurrieron acompañadas de sus abogados. Sí, obviamente, cada uno tiene su abogado, hay abogados, varios abogados. ¿Son abogados de oficio o abogados de bufetes? No, 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 abogados, sí, sí, claro, obviamente. Cada uno, algunos tienen dos, algunos tienen tres como abogados, pero cada uno tiene su abogado. ¿Tres abogados? Y una cosa que te voy a mencionar porque, no, un abogado tiene tres casos, tres personas. Otra de las cosas que te voy a mencionar que creo que no es menor, y a mí me surge la pregunta, igual que ayer un vallado que interrumpe el tránsito por la calle, si tú ves que yo me puedo mover acá, prácticamente no hay autos estacionados, yo puedo parar en el medio de la calle, acá no hay nadie, porque hay un vallado en la esquina y otro vallado que nuestro camarógrafo amigo nos va a mostrar ahora, vallado en la esquina. ¿Qué significa eso? Que se prevé de parte de la policía o se preveía la presencia de personas acá. que pudieran interferir en el normal desarrollo de esto. ¿Y quién va a aparecer? Ni hoy, ni ayer, hubo más allá de dos o tres personas que son parientes directas o parientes directos de los detenidos que están haciendo esa vigilia terrible de quien espera un pronunciamiento de la justicia respecto a un familiar. así que bueno, es algo que también me llama la atención que no haya ninguna integrante del club auténtico Peñarola acá en alguna medida apoyando lo que es el discurrir de referentes de la barra acusados de los delitos de los que estamos hablando. Así que bueno, es lo que hay por acá, seguramente estaremos todo el día acá, igual que ayer y antes de ayer y lo veremos en subrayado. ¿Qué otra cosa te puedo decir, Sotelo? No, nada, vamos a esperar a ver cómo se sustancia como tú decías que es lo que aparece en la carátula, cuáles son los delitos imputados. El que fue procesado por tirar la garrafa pertenecía a la barra del 40 semanas. Sí, eso es un hecho. Otro hecho es que trasciende, tú comentabas, que puede haber delito, un delito de menudeo, de microtráfico. Entre medio falta algo, ahí falta una pieza o faltan algunas piezas, digamos, porque en definitiva estamos hablando de lo mismo. Así que esperen, vamos a ver hasta dónde sigue la investigación. La investigación policial ha sido muy consistente, como tú decías y bueno, vamos a ver hasta dónde se tira de la piola y qué pez aparece del otro lado. Espero que no aparezca una mojarrita. Bueno, serías un buen fiscal, sin duda, Sotelo, debiste haber estudiado para eso, pero yo también espero lo mismo porque la expectativa que se genera, ayer el fiscal Gómez hablando un poco de por qué se procesó por receptación con prisión a personas que simplemente sacaron una fotito con una Coca-Cola, explicaba que es el marco de lo que significó el delito en el marco del evento que sucedía, un espectáculo público con miles de personas, incidentes, espectáculo que no se pudo realizar. Ojalá haya pruebas suficientes para no irnos de acá diciéndote que esto llegó a la nada. Todo indica que las hay. Ahora, hay que esperar el pronunciamiento fiscal primero y después que el juez lo avale, posiblemente después los abogados pueden apelar, esto puede cambiar, el procesamiento es el inicio de un proceso, tampoco significa culpabilidad. La culpabilidad viene con la condena, son elementos que a veces la opinión pública no maneja, lo procesaron, bueno, es culpable, no, se inició un proceso penal que dirimirá si es culpable o no. Todos esos elementos es bueno masticarlos cuando estamos hablando de temas tan delicados con la libertad de algunas personas y con este mundo donde hemos visto y lo vimos prácticamente todo el país en directo el día que se suspendió el clásico. Cómo acontece un desorden en un lugar con tantas miles de personas casi te diría rehenes de situaciones como la que vimos, tú mencionabas el hombre que arrojó la garrafa, la verdad que también declara hoy acá por algunos elementos que podrían implicar lo que no son del todo reales como que lo hubiera nombrado a personas de la barra cosa que no aparentemente no fue así y trascendió en alguna medida que esto había sido así. Parece que está declarando acá también para aclarar esas cosas que bueno que también puede tener algunas consecuencias dentro de la cárcel. Así que bueno seguiremos acá Gustavo Fabricio estuvo hasta hace un rato en la cámara ahora viene Fernando Castro dos buenos contundentes camarógrafos para apoyar esta tarea y está nuestro amigo Boya acá infaltable con su mate somos un equipo de cuatro así que fíjate tú la expectativa que hay en este jugado en la calle Juan Carlos Gómez. Sigan ustedes con ese programa maravilloso en el que supe estar y me divertí muchísimo. Viste que sigo mal todavía no me recuperé del todo. Bueno yo falto si quieren el lunes no vengo. Gracias Nano. Bueno yo vuelvo si quieren y hablo de nuevo así no tengo ningún problema. Mire como estoy quedando yo también de trabajar al lado del sotelo. Muchas gracias Nano. Vamos a ir a una pausa pero antes recordar que esta instancia judicial que se está celebrando en el día de hoy me parece que aterriza de alguna manera toda esta información que todavía está en la etapa de la conjetura como muy bien decía Nano se basa en que por lo menos desde hace cuatro meses se viene llevando adelante un operativo de inteligencia y las personas que de acuerdo a ese operativo de inteligencia han sido sindicadas como posibles responsables fueron todas llamadas por el juez para ser investigadas e interrogadas de donde se presume que si hubo cuatro meses de trabajo previo es que en estos cuatro meses se consideró una semi plena prueba suficiente como para que ameritara un interrogatorio de tal importancia que un señor juez especial de crimen organizado como es el doctor Néstor Baletti convocara a una instancia como la del día de hoy por lo tanto de todo eso que nosotros extraemos la presunción de que hoy puede haber por lo menos una etapa del pronunciamiento más clara si no tienen que liberarlos obviamente pero es que presumo que no nos va a llamar para declarar si tiene cuatro meses de investigación previa algo tiene que haber allí como semi plena prueba que él diga tengo esto sobre la mesa por eso ustedes están declarando acá pero seguimos en el terreno del sentido común que ni siquiera es el más común de los sentidos es breve la pausa nos vamos a ella pero antes compartimos con ustedes un consejo de salud y flora a la hora de tomar mate siempre es un buen momento para acompañarlo con salud y flora la compuesta de los uruguayos es salud y flora que también te ofrece otras variedades shinko biloba modela mate para criar tu figura yerba extra suave elegí la que quieras y disfruta tu mate con la mejor compañía salud y flora el mate por naturaleza bueno y finalmente el presidente de la república llegó ayer a Roma hoy al Vaticano ya hay algunas primeras fotografías de ese encuentro del presidente de su señora esposa de uno de sus hijos con el papa Francisco y el papa ya anunció un compromiso de volver a esta región hoy más temprano Alfredo Dante nos decía en subrayado que para el 18 va a estar acá el compromiso es hasta ahí y el otro compromiso que a mí me parece que es el más importante tiene que ver con la calidad de la información que fue a buscar el presidente de la república que tiene que ver con esa información que podría estar en el Vaticano y que tiene que ver justamente con situaciones por las que pasaron uruguayos o uruguayas información que tendría que ver bueno con posibles desapariciones por ejemplo exacto que se pudo haber recolectado aquí en su momento o en los años siguientes en la enunciatura apostólica que es la delegación diplomática del estado del Vaticano obviamente y que pudieran estar en el archivo del Vaticano en realidad no se sabe si hay o no hay y en caso de haber que pueda haber se presume que algún tipo de denuncias se recibió eso es casi seguro por no decir seguro lo que no se sabe si en esas denuncias hay información nueva o relevante a esta altura del partido que permita dar con el paradero de los restos de los desaparecidos estoy recordando el encuentro aquí en nuestro programa con el ex embajador ante el Vaticano con el profesor Cayota y que él nos adelantaba de que había muy buena disposición en sus palabras un hombre que trabajó mucho allá y que también como representante nuestro ante el Estado Pontificio tuvo sus responsabilidades seguramente manejó algo de información sino también no auguraba que seguramente la iglesia se iba a comprometer a develarlo son todas piezas que casi como en el caso anterior tenemos sobre la mesa a la hora de generar un terreno fértil prospectivamente falta la confirmación les dijimos que era bien breve la pausa volvemos después de ella